A ver, ¿qué había por aquí? Oh, esta es la tienda del gurú raro. A ver, los pollos estos. Tenía que coger uno. Pero hombre, ¿por qué no? Que nos van a hacer falta. Nada. A ver. Una caja de escamas variadas. Una tarrina llena de copos de mono. Y nudillos de gato. ¿Nudillos de gato? ¿Qué coño? ¿Desde cuándo los gatos tienen nudillos? Madre mía. Un atlas un tanto demacrado. ¿Se puede coger algo de aquí? ¿Y de aquí? A ver, ¿qué hay en las cestas? Coño, pues para eso te he dicho que las mires, para saberlo. A ver, abrir cestas. ¿Por qué no, hombre? ¿Y esta cesta solitaria? ¿Algo de eslizarse? Uy, ¿qué será? Cobarde. Hostia, este es el pollo que teníamos que coger. Creo. Ahí está, sí señor. Ya decía yo. Bien, bien, bien. ¿Y los huesos? Los huesos también me los llevo. Venga, todo para nosotros. Ya os he dicho que aquí en este juego es probar todo con todo. Y antes de gastar un objeto, recomiendo siempre guardar la partida porque podemos cagarla y gastar al objeto en una cosa que no sea necesaria. Y luego cuando lo vayamos a necesitar no lo tendremos y no lo podremos volver a conseguir. Este juego tiene eso. En la versión remasterizada creo que no tiene ese problema. Que ya no te permiten usar los objetos con cosas que no sirven. Pero aquí si usamos objetos con algo que no sirve y lo perdemos, lo perdemos para siempre y tenemos que reiniciar. Es como una especie de game over. A ver, vamos a abrir el baúl. ¿Podemos? No. Entonces los huesos no los quieres. Pues nada, y el cáliz tampoco. Pero yo recuerdo que había que hacer algo con esto. Bueno, pues nada, vamos a avanzar. A ver qué nos dice la adivina. ¿En qué te puedo ayudar, muchacho? Me llamo Gayblusip y soy un malvado pirata. A ver... Vamos a ofrecerle el pollo que le acabamos de robar. ¡Oh, nos lo da! ¡Qué amable! Es un pollo con polea. A ver... Me llamo Gayblusip y soy un malvado pirata. Me llamo Gayblus. Gayblus pelo nariz. ¡Uy, casi! ¡Vaya, es sorprendente! ¿Vamos a hacer más trucos? A ver... A ver... ¡Hombre, ¿y quién no? La vida debe ser emocionante e inesperada, pero puede serlo, aunque sepas lo que va a pasar. ¡Dime todo lo que vaya a ocurrir! ¡Oh, impresionante! Aunque la verdad es que nuestra tripulación se va a motinar contra nosotros luego. No nos van a hacer ni puto caso los cabrones, solo querían aprovecharse de nosotros para ir de vacaciones. ¡Un mono gigante y nosotros dentro del mono gigante! Oír las cosas que hubiese sido mejor no oír. Aprender las cosas que hubiese sido mejor no aprender. ¡Me está acojonando la mujer esta! ¡Muy bien! ¡Qué miedito! Bueno, habrá que volver, supongo, en un futuro. No sé. A ver qué había en esta puerta de aquí. Vale, solo le hemos dado la vuelta. Entonces será por estar aquí. Pues no. Solo damos vueltas. Pues... A pasar por el arco. Este reloj servirá para las diez. Vale. No, creo que el reloj no servía para nada. Aunque esté ahí. Está solo para aprofinar. A ver, ¿qué había por aquí? Creo que esta era la prisión. Psst. ¡Ey! Alguien me llama. En el callejón. Hostia, nos van a atracar seguro. ¿Es el Serif? Sí, creo que este era el Serif. ¿En serio? ¡Qué interesante! Bueno, hasta luego. A ver... También ha oído algo por aquí detrás. No. Tomaré nota de tu nombre. Soy Guy BlueStripBoot y estaba a punto de marcharme. Así que déjame en paz. Escuche... Piput. ¿Cómo que Piput? Que manía a todos con decir mal mi nombre. ¿Veis? Es el Serif. Ya lo sabía yo. Ehm... Claro. Sí, sí. Pero en realidad ese oficial no es tan oficial. Ya veréis. No voy a espoilearos. Pero... Tampoco estoy del todo seguro. Pero me suena de que ese Serif no era realmente un Serif. Es alguien disfrazado. Pero no voy a decir quién es. ¡Oh! ¡Un circo! ¡Me encantan los circos! A ver. No hay nada por aquí para señalar. Ni nada. Pues parece que no. ¿Y si vamos por aquí? No. No hay nada. Pues nos vamos. Vamos a entrar aquí a ver qué había. ¡Ah, sí! ¡Estás en la tienda! ¡Hola, hombre! Teníamos que engañarle para entrar y robarle una pala o algo. ¡Ah! ¡Tiene una espada! Es verdad. Aquí es donde conseguimos la espada y la pala. Sí, sí, sí. Me acuerdo de esto. Me acuerdo de esto. Tiene algo más por aquí. Para ver. ¿No? Parece que no hay nada más. Has entrado a mi tienda para resguardarte el frío. Es muy mal educado este tendero. Es muy, muy mal educado. Bueno, vamos a intentar hacer que se vaya por ahí. ¿Qué quieres? Estoy buscando al Sword Master de Mili Island. ¿El Sword Master de Mili Island? Vaya, no lo sé. Nadie conoce dónde está su guarida secreta. Nadie excepto yo. Ah, sí. También tenemos que hacerle una trampita para conseguir que nos llevase a su guarida secreta. En realidad es muy fácil, por lo que se ve. Y no toques nada. Si intentamos coger algo, creo que... Vendrá. Nunca falla. Salgo un momentito a la calle y algún idiota toca el timbre de las narices. Buenísimo. ¡Hombre! ¿Pero por qué? Pregúntale otra vez. A ver, a ver, a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!